¡Bienvenido! ¡Bienvenido! Para los que no queremos mamá, eso no es malo Para los que no se quieren hombre, es un pecado Para los que no se quieren hombre, es un pecado El gusto es nuestro y la voluntad también Y así logramos nuestra felicidad Porque carajos se tienen que vender A donde nadie los invita a llegar ¡Bienvenido! Y yo la paso con ella ¡Bienvenido! Y vivimos parrandeando ¡Bienvenido! Y la paso sabrosiando ¡Bienvenido! Bien contento con mi negra ¡Bienvenido! Bien contento con mi negra ¡Bienvenido! ¡Toquele vallenato! A ver mi gente de Galanta To do el mundo arriba, arriba, arriba ¡No! 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 Repítelo, todo el mundo arriba, arriba Repítelo, todo el mundo 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 arriba